Música Me dicen loco porque hablo con las aves Con los amigos me encuentro en la calle Me dicen loco porque hablo con las aves Me dicen loco porque me encuentro en la calle Me dicen loco porque me dicen loco porque hablo con las aves Música Música Digo lo que quieres, tu amor al agua, sigo las tardes, cada vez que caen tu banda, tú desblojando de todos los demás. Porque hay los ojos que me dicen que me aman, aparecen en mi vida y en mi alma, las sensaciones de volcura que me van a dar. Que hay los ojos que me dicen que me aman, aparecen en mi vida y en mi vida y en mi vida. Digo lo que quieres, tu amor al agua, sigo las tardes, cada vez que caen tu banda, voy desblojando de todos los demás. Que hay los ojos que me dicen que me aman, aparecen en mi vida y en mi vida y en mi vida. ¡Gracias!